Dios los bendiga amados hermanos, estamos aquí en la zona 7, en la colonia Quinta Samayoa Para los que no me conocen, soy el hermano Sergio Y si no me conocen, todos ustedes son mis hermanos, los amo a cada uno de ustedes Estamos en la Quinta Samayoa, aquí si seguimos recto, aquí al frente mío estaremos llegando a la colonia La Verbena Aquí en esta dirección donde van los carros Vamos para la Castillo Lara y nos lleva para lo que se llama el Trebol El Trebol, entonces ahí va el camión de la basura, los camiones modernos aquí de Guatemala Los recolectores de basura, de que se cogen la basura, van a todas las casas Y tipo de Estados Unidos muchachos, tipo como se recoge allá en los United States de Norteamérica Y van los recolectores recogiendo la basura de todas las casas Hombres, que Dios los bendiga por su trabajo noble y esforzado Porque todo trabajo es digno de honra Dios así lo dispuso De que el hombre que trabajara hace honra a su mismo Dios bendice al que pone su esfuerzo Cada día, cada mañana Estamos aquí Si seguimos para esta dirección La dirección opuesta Estamos, vamos a la colonia Caminal Cuyú Donde se encuentran las ruinas Se encuentran unas ruinas Del tiempo preclásico Preclásico maya Y íbamos a jugar cuando éramos niños a ese lugar Que ahora es una área protegida Pero en aquellos tiempos Se jugaba fútbol Se jugaban chamuscas Subía uno a los cerros Sin saber de que esos cerros eran pirámides que estaban ahí Pero nosotros éramos felices subiendo esas montañas Pensando que eran montañas Y más adelante se encuentra el monumento a la madre Que cada 10 de mayo Se le vienen a honrar Con flores Ahí esas madres tan hermosas Son mujeres sacrificadas Que trabajan mucho en casa Cuidando a los niños Limpiando la casa Cocinando Atendiendo a su esposo Y también trabajando Dios las bendiga a todas las madres Y está realmente hermosa Está muy hermosa Realmente muy colorida Esta parte de la colonia Aquí está Samayoa Allá donde está la De frente tenemos la Castillo Lara Le faltan algunas letras Le falta una L ahí Para que diga Ah, le falta una A Castillo Lara O sea, Bolonia Está enfrente de la Quinta Samayoa Y así es de que Hay mucho tráfico Esto es una zona muy comercial Hay los carros Están ahí Una avenida muy, muy Muy movida Muy llena de vida Aquí está la casa Donde nosotros crecimos Donde nosotros vivimos Donde pasamos Nuestra infancia Y aquí fue donde Donde pasamos Nuestros mejores tiempos Claro que en aquellos tiempos Nada de esto Lo que está ahora Existía Las calles Estaban sin asfaltar Había menos casas No existía Esta pasarela Había mucho Tránsito de buses Que como cosa rara No miro muchos buses Aquí No pasaban No paraban los buses Como cosa rara Lo que veo son Tuctús Miren eso Los Tuctús Esos Tuctús Solamente se ven allá En los departamentos Allá va otro Tuctú Para adentro de la verbena Eso es lo que me ha sorprendido Los Tuctús O sea de que No existían Hace años Y lo que no veo Son Tuctús Muchos buses Parece de que Los Tuctús Han estado Han estado Dominando El La transportación Ahora Porque Hay bastantes Tuctús Como les digo Esto Para mi Les estoy transmitiendo Esto Me hubiera gustado Haberlo transmitido En un vivo Para que Aquellos Aquellos Todos mis seguidores Se dieran cuenta De que Como está La famosa Zona 7 De la capital De Guatemala Allá va otro Tuctú Y Estoy muy contento De regresar De De salir De De la rutina De cambiar De Nuevos aires Y venir aquí A que sea Unos instantes A recordar A los Tiempos Tiempos Pasados Allá va La La policía Y Así es de que Con esto Me voy a despedir Está muy colorida Está muy colorida Hay mucho Mucho negocio Hay Están helados Los zaritas Está El pollo Pinolero Hay Venta de hamburguesas Venta de chucos Llanteras La carita Que la tenemos Allá al frente Ha cambiado Mucho 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 La última vez Que yo estuve aquí No Siempre pasaba Como Pasaba Como Visita De doctor A veces Ni paraba Seguía De largo Pero Ahora Paré Aquí Estoy aquí Y Me puse Entré A La casa Donde nosotros Vivimos Y Que bueno Ha de que Puede venir Quizás sea Hasta la última Vez Ha de que Me pare Aquí En este lugar Y que este video Sirva de un recuerdo De lo que un día De lo que un día Fue esta casa Parece En los balcones De allá De la antigua Guatemala Tiene un frente Muy hermoso Muy hermoso De Texas Pero A veces Todo llega A su final Pero Nada Estamos aquí Contentos Estamos felices Y Dios me lo bendiga Dios me lo siga Protegiendo Y será Hasta la próxima Vez De que haremos Otro video Y cuando podamos Cuando tengamos Internet Vamos a subirlo A las redes Dios me lo bendiga Y será La otra oportunidad Shalom Shalom Yo 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 Gracias por ver el video.